Ryo Ryo, yo pillo la moda Yo pillo esto Que es mi lista de reproducción de Spotify Yo con mis dos cojones puedo Dime que si Hazme feliz Yo con mis dos cojones Yo con mis dos cojones Yo con mis dos cojones A ver, con música se va a pasar mucho más llevadero, tío Para, para, para La carretera Pasar Cuando vamos a cantar ¿Qué? ¿Sabes lo que no he hecho? Vaciar esto Soy imbécil ¿Te sientes vivo? La sensación de no haber perdido tu tren La sensación de no haber perdido tu tren ¿Qué? La sensación de no haber perdido tu tren Paraparaparapapapam ¿Qué te interesa a los kits? Ahí está, trato hecho. Muchas gracias. Hola, buenas. Saco peces ahí un ratito, tengo ahí como 20 peces dorados. ¡Oye, oye, oye, oye! ¿A ti te interesa algo más o qué? ¿Qué piensas a vender ahí? Así al azar No sé, tengo, yo qué sé Alguna pistola tengo por ahí Nada, ¿te acuerdas de mí? Sí ¿Me puedes llevar al atazco, porfa? Eh, te puedo acortar un poco el camino, sí Porque yo voy a limpiar Vale, gracias Si me dejas allí, perfecto Sí, sí, sí Vale, gracias Me pillé el camino, así que Muchas gracias Soy al que casi me ha tratado antes Hostia, me ha salido súper mal Me has puesto los pelos de punta, cabrón Joder, pues imagínate yo, ¿sabes? Que yo te llevo por delante, pero yo voy detrás Que voy en moto Yo estoy yendo a limpiar Estoy en lo de limpiar Venete aquí a buscarme, porfa A ver, al menos la mitad de camino te lo quito, eso sí Tete Una perfecta Yo me llamo J, encantado Joder, ya me he encontrado varios J, eh Que vaya bien, muchas gracias, amigo Venga, chao Yo me llamo J, encantado Son los hijos de Ionikas Ahora pillo esto Toque Toque Buah, ¿sabes de lo que me hago dar cuenta? De que estoy saliendo sin comida Menos mal que al menos tengo Voy a Por comidas Bueno, lo que cocino Bueno, pues no cocino Buah, ¿sabes de lo que me hago? Buah, ¿sabes de lo que me hago? ¿Tienes que misery? ¿Se escucha los kilómetros? ¿Tienes que hay Dewy? No detrás de Duch fallait Los poquedos no les cueludes Oh, puh, no we're blown by ¿Se escucha? He escuchado uno Te he escuchado, puerco O ha sido un miss Ha sido un miss Ah, no, ahí está, ahí está, ahí está el puerco O ha sido un miss O ha sido un miss Un miss O ha sido un miss O ha sido un miro ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Claro, antes, por cierto A lo que me refería antes Es que Había dejado el Opera abierto Y vale, el Opera Opera GX consume menos que Chrome Pero es que El juego como lo tengo ahora Consume bastante más, por ejemplo, que el Call of Duty Para que te hagas la idea ¿Dónde? ¿Dónde? Cabe con tu puta madre Zombie de mierda No, solamente quería comprobar esto Así que Pues este es el primero Creo Ah, no Pues llevo cuatro Pero me ha dado un vodka Me ha dado un vodka Yo contento con el vodka Yo ya no sé cuántos vodka tengo La verdad Entre el vodka que Que pillé Siendo Robert Y el Vodka que estoy pillando Siendo Redco Luego, pero Robert Redco No, no es lo mismo Sí Pero si nunca dije mi apellido Cuando Cuando estuvimos aquí Por algo será Porque yo sabía que la posibilidad estaba De que pasase algo así Como nos terminó pasando Música en 3, 2, 1 ¡Wii! 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 Todo es por el puto fuego, eh, creo O sea, colapsa con el fuego, tío A ver que me encuentro aquí Se está oscureciendo Ah, joder, pero creo que me va a terminar quitando el... El noches más oscuras Y me va a joder por el tema de las luces Porque las luces son... Molan mucho, tío No, que me va a tocar quitarlo a mí, digo Sí, no, sí Yo soy el primero que... Yo... Soy el primero que le gusta Es que ya te digo No, no, es un cagao, tío No No Terminó Ya pasó 20 minutos Joder No 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 Te encontré Uh Eh Bueno, pues como GTA ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¿En serio? Y se nos sopla Yo voy a salir Yo sé que está ahí ¡Suscríbete! Me acuerdo cuando Cuando nos comimos O sea, la gente nueva Puede Disfrutar de Disfrutar de modelos decentes Los que estuvimos En su momento Nos comimos Tremendo ñordo ¿Tú, tío? No O sea Habían buenos modelos Pero Pero se repetían muchos No había tanta cantidad No había tanta cantidad No había mucha cantidad Y ya O sea Yo sí No había tanta cantidad ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a curar porque con cincuenta y cinco de vida no me fío. Gracias. Pues carga el móvil, hijo, carga el móvil. Si a esta hora siempre te vas a cargar el móvil. Ah, pues no sé. ¡Venga, tío! Esta nueve. ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío!